Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy África. El día de hoy os traigo una marca que está enfocada como la Dermocosmética. Es la línea Skincare London de Makeup Revolution. Ya sabemos que esta marca intentó hacer un montonazo de clones de The Ordinary, es una empresa que es low cost. Este producto que os traigo yo aquí es un serum que se utiliza tanto de mañana como de noche, contiene 30ml, es un producto que es vegano, es un producto que es cruelty free, que se tiene que utilizar mañana y noche y yo lo recomendaría a partir de los 26-27 años en adelante. El producto se llama 5% ATP y para todas las personas que no sepan lo que es el ATP es el trifosfato de adenosina. ¿Qué es el trifosfato de adenosina? Pues es, digamos, lo que le da a nuestras células la suficiente energía para que el colágeno y la elastina no se rompan. Ya sabemos que tanto cuando se rompe el colágeno y la elastina aparecen las primeras arrugas, la piel está mucho más seca, en muchos casos puede haber problemas de deshidratación y se supone que este producto nos puede ayudar con eso. Os voy a enseñar la textura para que lo podáis ver. Es un producto que va en formato gel, el acabado final no es para nada pegajoso, la piel lo absorbe muy bien, muy bien, muy bien. La sensación es de un producto muy sedoso, muy confortable. Si eres una persona que está empezando a batallar con las primeras líneas de expresión o que tú, por ejemplo, no tienes problemas de manchas, no tienes problemas de acné, no tienes problemas de absolutamente nada, es un producto que te puede ir muy bien. El problema que yo veo con este producto es que el trifosfato de adenosina es súper importante, pero se tiene que acompañar con una crema que contenga o que sea muy rica en principios activos para que realmente la rutina te dé resultado. Si tú después te aplicas, imagínate, este producto, un producto que contiene ácido hialurónico, no creo que vayas a aprovechar el activo que tiene este producto. O sea, es como que no vas a notar absolutamente nada. Si es un producto que recomiendo, sí, sí que lo recomiendo. Lo único que tenéis que tener en cuenta es después que la crema sea una crema potente. Como utilicéis una crema básica, no creo yo que vayáis a notar absolutamente muchos resultados en vuestra rutina. Espero de todo corazón que os haya gustado el vídeo, si es así, por favor no olvides darle al like, os quiero muchísimo y si Dios quiere y no pasa nada, nos vemos en el vídeo de mañana. Un besito muy grande a todos. Chao.